La Concejalía de Urbanismo ha hecho público la ampliación del horario nocturno de las obras del AVE que se prolongará durante un mes. Según ha explicado el concejal Antonio Zapata, la empresa ejecutora de los trabajos solicitó la ampliación del horario nocturno para poder realizar diversas tareas. El área de urbanismo se lo concedió durante tres meses, por lo que aún queda un mes de concesión, ya que han pasado dos desde que se le otorgó. Zaplana ha pedido disculpas a los ciudadanos que viven en el torno de las obras por las molestias que pueden causar los trabajos al tiempo, que también les ha pedido paciencia y comprensión. En este sentido ha señalado que cualquier ciudadano que quiera exponer un caso concreto que precise de intervención del ayuntamiento puede acercarse a las dependencias de urbanismo.